Bienvenido a Linde Sombría, Genete. Ahora, debes ir directo, o tu hermano está perdido. Este sitio es familiar. Lógico. Este es el reflejo oscuro de la Torre de Cristal. Un reino donde montan guardia demonios en lugar de ángeles. Pero la corrupción volvió los ojos al interior. Y lo que vieron allí, lo destruyeron. ¿Qué hay de la llave? Está adentro. En manos de un amo poderoso. ¡Gracias! 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 Somor, vengo a separar a los demonios de su dinero y tú de sus almas. ¿Tan diferentes somos? Estoy buscando una llave. Por supuesto. Samael guarda muchas maravillas bajo roca negra. He venido a adquirir aquellas de las que se quiera desprender. Pero temo que no todo va bien en la Corte Roja. Samael no permitiría que su reino se deslizara tanto hacia la nada. Cuidado con qué y a quién encuentras en el trono de Samael. Del vórtice tan solo salen rumores sobre una reina loca, Lilith, que se aferra al poder. Lilith, ¿por qué no me sorprende? ¿Me suena ese lugar? Roca Negra. Sí, el trono de Samael, el príncipe de sangre, el vagabundo rojo, tiene muchos nombres y un solo mal. No queda mucho. La corrupción demora el roca negra, igual que devorará el país de las fraguas, la llanura de los no muertos y la propia tierra. ¿Eso es la corrupción? ¿Cuál es su meta? Acabar con la propia existencia y cambiarla por la nada. ¿Cómo luchar contra ella? Imposible. Tu valioso equilibrio solo sirve para mantenerla a raya. ¿Pero qué es ello? Solo soy un simple mercader. Samael estaba allí cuando luché contra los Nephilim. Sin duda, lo observaba con gran interés. El demonio Samael juega una partida con sus propias reglas y son sus leones. El demonio Samael juega una partida con sus propias reglas. El demonio Samael juega una partida con sus propias reglas. Gracias por el aviso. Puedes salir ya, Leilith. ¿Me culpas por esconderme? Eres muerte ¿Dónde vas? Nadie está salvo Ni siquiera tu madre Tú no eres mi madre ¿Acaso no creé a Absalón mezclando polvo de ángel y demonio? ¿Y no fue de ese primer Néfilim? Del que nacieron los demás Eran hermanos de los jinetes Pero cuando estos masacraron a los Néfilim Solo tú tuviste remordimientos ¿Por qué no arrojaste el amuleto al abismo? ¿Cómo te ordenó el consejo? Guardaste sus almas Para algún día enmendar tu pecado ¿Mi pecado? La corrupción nació de Absalón Y brota de él como marea negra Ayúdame a detenerla Madre ¿Dónde está la llave del demonio? En poder de Samael Pero Él se ha ido Y la llave ha desaparecido No te preocupes pequeño El tiempo También Se puede revertir Con esto Puedes volver al pasado A la fortaleza de Samael Antes de su caída Y buscar la llave del demonio Solo te pido que cuando llegues al pozo de las almas Obedezcas a tu corazón Y resucites a los Néfilim Solamente No te preocupes El tiempo El tiempo Deja Vista ¡Ve! Polvo, ¿qué ves? Polvo, ¿qué es? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Así que el Consejo Abrazado envía un solo jinete. Incluso al pasado. No... Esta visita es... extraoficial. De hecho... nadie sabe que estás aquí. Ni un alma. Ahora dame la llave. Será nuestro secreto. Patético. Copias fallidas de un molde perfecto. Absalón... fue siempre más fuerte de los otros. Verás... que tengo... fuerzas de sobra. No. 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 le da la llave es... O tendré que quitártela. Tenente... ya sabes la respuesta. ¡Gracias! 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 ¡Abajo! ¡Gilete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una oscura presencia guarda el pozo y en él pululan las semillas de la corrupción. ¿El pozo está corrupto? Sí, pero no de la forma anónima que has visto hasta ahora. La corrupción ha elegido un campeón, una voz para lanzar su desafío. Entonces acabaré con esto, aquí y ahora. Recuerda lo que has aprendido, Ginete. La corrupción es el fin de todas las cosas. Incluso la muerte. El árbol, las llaves, el pozo. Algo me dice que me estás poniendo a prueba. Te pones a prueba tú, amigo. Por lo que has hecho. Por lo que tuviste que hacer. Ahora, afronta tu última prueba. Traerás la muerte o darás la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!